Nuevamente estamos aquí con Alejandro Kachev, campeón, categoría sexta, abierto de New Haven, acá en Pinamar, en el Tenis Resort. Partidos durísimos, uno sin jugar, otro en el que ayer, digamos, ganamos, digamos fácil, pero se veía difícil, lo charlamos hace un rato, un jugador que parecía de quinta de arranque, lo cerramos bien. Y hoy nada más ni nada menos, en este momento contratamos a mortizar un partido que se acaba raro, efectivo de saque. ¿Cómo anduviste? Contanos. Un dúo bien en el saque y él un poco errático, pero bueno, él tiene mucho más potencial, lo que pasa que le faltan partidos, siendo de Pinamar no tiene a lo mejor la posibilidad de jugar tantos torneos y le faltan ese tipo de juegos, nada más. Decís que esa fue la clave de tu continuidad, digamos, tu fuerza de juego ya. El hecho de estar jugando continuamente y contra otro tipo de rivales te hace distinto, o sea, le empezaba a buscar las mañas al rival, cosa que él a lo mejor no tiene esa posibilidad hoy acá. Tal vez es verdad, es cierto, o sea, por momentos te encontraba, te encontraba contra la pierna, te buscaba sobre el revés y vos quedabas mirando como diciendo, bueno, listo, ya está. Ahí veías en algún momento que se te escapaba en el segundo set, más que nada. No, más que nada, había aflojado y bueno, se vino rápido en el resultado y bueno, lógicamente que después un tercero que es corto y no te da tiempo a nada, se te puede llegar a complicar. Tal cual. No se vio, pude cerrarlo y listo. Era suerte de verdad, digamos. Y ahora volver a casa con toda la familia. Bueno, contanos eso, no te hospedaste si bien en el tenis, pero ¿cómo estuvo el fin de semana en compañía de la familia y demás? Tiene una pareja amiga con los hijos, toda mi familia, hasta el perro trajimos, así que bueno, nos divertimos, la pasamos bien en la familia, con amigos, como te digo, y bueno, y ahora volver a Mercedes. ¿Dónde estabas hospedando? ¿Por acá, por Pinamar o fuera? En Pinamar, en el departamento de mi familia. Muy bien, excelente. Bueno, resta entonces la dedicatoria. ¿Calculo que no nos vamos a olvidar de alguno lo que está acá? No, a toda mi familia y lógicamente a mis amigos que me vinieron a apoyar y a divertirse. Entonces, dale, felicitaciones nuevamente, te esperamos, sabemos que septiembre, octubre, noviembre, diciembre, acá hay fecha todos los meses, así que esperemos que podamos volver acá al tenis. Dale, muchas suertes y gracias. Chau. Chau, chau.